muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de final fantasy 7 recordamos que lo dejamos por aquí en el panel este justo después de que empezara a explicarnos cloud qué es lo que pasó realmente con ser filas básicamente claro nos estaba contando su vida como si nos nos empezó a contar básicamente porque ese filo te es malo vale y porque el planeta está tan mal así que vamos a darle a continuar deja de meter el hocico donde no te llaman venga tío sigue controlando o sea sigue contando perdón en tifa estuviste todo el rato esperando fuera sí volvimos al pueblo se encerró en la habitación de la pasada no quería hablar con nadie y luego desapareció lo encontramos dentro del edificio más grande de nivel gen los aldeanos lo llamaron lo llamaban la mansión sin ra estuvo de si deshabilidad hay coño no se ve deshabitada durante tanto tiempo como puedo recordar no habíamos ni siquiera nacido desde la última vez que se usó desde hace tiempo solía vivir hace tiempo solía a vivir gente de sin ra yo me encargo soy el que va cuando además fallan ya es esa puerta le falta engrasarse un poco es mucho bueno gente vamos a mirar un poquito esto está esta caja fuerte de aquí es importante ya en un futuro no se enteraremos porque aquí está plantada toda la marihuana de miguel no fuméis gente y menos si son drogas o el tabaco es peor que las drogas pero bueno a ver yo me entiendo todos sabemos que se ha vuelto loco porque esa plantación es suya ojo cuidado no toméis nada gente o os acabaréis volviendo como sefirot de locos pero no de fuertes de locos luego el incendio una cosa no va ligada a la otra cristian es el incendio porque estaba buscando un mes jajajaja ahí va una entrada secreta tiene que pulsar botón ni nada wow soldado te has esperado mucho buscando a serfiro c ese soldado acabó despedido al día siguiente bueno vamos a ver que hay por aquí hay esqueletos y tal como podemos ver hay hasta un esqueleto aquí que bueno a saber de quién será pero sus cabezas eran un poco grandes se intuye que eran una pareja porque bueno están juntos aquí este este sitio también es importante pero ahora mismo no se puede abrir y vamos a seguir ese sitio es un dlc gente ya ves una forma de vida en estado de animación suspendida extraída de un estrato rocoso de 2000 años de antigüedad el profesor gast llamó jenova este a esta forma de vida fecha x mes x x x jenova identificada como uno de los ancianos proyecto jenova aprobado uso del reactor maco 1 autorizado lo más inmersivo en su lectura jenova como el nombre de mi madre el proyecto jenova será una coincidencia seguro que lo es efiro profesor gast porque no me dijo nada porque tuvo que morir sin contarme la verdad porque te veía venir sabía que había algo en tu cerebro que no él lo sabía quiero estar solo y si no me dará ganas que pasa ahora vengo y te desorden esto le pones yo que se le cambias el le cambias el libro de la mano por el de huijeta ahí es que no se espera ya a partir de aquel día sefirot se encerró en la mansión sin ra y se puso a revisar como un loco todos los documentos e informes que encontró allí las luces del sótano no se volvieron a pagar y como ese filo no necesita comer ni nada eso son fabricados bueno gente ojo a la música no era más fácil salir por aquí por el lado es que este hombre gusta hacer las cosas complicadas sabrá lo que se hace bueno y lo de dormir en la mansión sin ra con la de años que tienen que tener esas camas llenas de pulgas y mierda bueno a lo mejor no sefirot no se comporta como de costumbre de verdad no me había dado cuenta tío eso ha sido el libro de huijeta nos hemos pasado nos hemos pasado imagina cuando edite el vídeo en su mano pongo el libro de huijeta a ver gente matizando es humor no estamos diciendo nada malo ni que sea puta mierda el libro ni nada ¿qué lo ves? ¿qué? ¿qué? ¿yo? ¿qué? yo no he dicho nada se ha reído sefirot ha sido sefirot ha descubierto que hemos sido nosotros los que le hemos quedado el cambiazo ¿quién anda ahí? ¡ah! maldito traidor ¿traidor? traidor ignorante deja que te lo explique al principio este planeta pertenecía a los Cetra una raza de nómadas ellos viajaban se abrían al planeta y seguían adelante su camino al final de su largo y duro viaje encontrarían la tierra prometida y la dicha suprema sin embargo algunos empezaron a rechazar el viaje construyeron viviendas y eligieron llevar una vida más fácil tomaron lo que los Cetra y el planeta habían otorgado para ellos y sin devolver nada cambió esos eran tus antepasados sefirot hace mucho hubo un desastre que colisionó contra el planeta tus antepasados huyeron a todas partes sobrevivieron porque se escondieron el peligro se evitó porque los Cetras se sacrificaron después de eso tus antepasados siguieron creciendo en número hasta multiplicarse ahora todo lo que queda de los Cetras está en esos informes ¿qué tiene que ver esto contigo? ¿acaso no lo ves? hallaron el cadáver de uno de los ancianos llamado Genova en un extracto rocoso de 2000 años de antigüedad por lo que se creó el proyecto Genova el proyecto pretendía crear humanos con las mismas capacidades que los ancianos es decir, los Cetra y yo fui el único creado ¿creado? y aquí tenemos de nuevo la historia de Mewtwo así es el profesor Gast fue un genio se encargó de llevar a cabo el proyecto Genova y me creó a mí ¿cómo pudo? ¿sefirot? miradlo, gato feliz estoy contento apártate de mi camino voy a ver a mi madre aquí ha empezado la música el musicote, gente ha estallado, sí esto es una banda sonora como Dios manda coño no lo que hay hoy en día vámonos bueno, hoy en día hay buenas bandas sonoras en realidad lo he dicho por postureo, ¿sabes? bueno, gente pues ya hemos visto que Sephiroth se le ha cambiado el chip totalmente y la miniatura de este vídeo va a ser la misma que la miniatura de la serie de Crisis Core pero con peor es grande donde perteneció el capítulo que tocaba esta parte de la historia es decir, va a ser la misma escena porque esa escena merece miniatura y ya está no hay más bueno, la que ha liado Sefro me parece que Sefro se ha encontrado el mechero para marihuana llámame loco eh, hay alguien ahí eh, si eres tú aún sigues con aún sigues con la cabeza en tu sitio, ¿no? pues ayúdame en lo que puedas Claude, tu madre copón yo miraré esta casa ¿y tú la otra? la etifa está intacta, ¿sabes? su madre no ya no gancho, por lo menos que saque el cadáver sí, a lo mejor no hay ni cadáver ¿cómo has podido? Sefirot, ¿cómo has podido? zas joder, a ese la ha partido la cabeza en dos ojito, gente dios, me pone a tope esta escena ah, ahora sí eres zurdo, ¿no? ¡Ahora! su magnífico pelo que no se quema ya veis que el champú del que nos hablaron en Crisis Core era bueno pero el champú la gomina y todo, ¿eh? solo se echa a cominar el flequillo que no te enteras bueno, aquí se va a liar, gente aquí se va a liar como si no hubiera un mañana papá ¿ha sido Sefirot? ¿Sefirot te ha hecho esto? Sefirot, soldados reactores macos Shinra todos ellos todos ellos me dan asco un apunte sobre esta parte esta frase en concreto en japonés Tifa dijo los odio a todos y de hecho en el remake ya veréis como pone los odio a todos porque es que en japonés incluso en la ova que hicieron en Last Order lo dice dice Daikirai creo que era la frase que dice ¿vale? que es lo que pasa que el chaval que tradujo esto me dijo que esta parte la pilló de vamos copió el diálogo tal cual de Crisis Core y yo le dije pues que sepas que en japonés dice esto y lo corrigió así que si os bajáis la versión descargada esta frase será distinta dirá los odio yo sé que es una tontería pero a mí estas cosas pues me gusta decirlas ya está vamos a seguir pues a mí me parece que Crisis Core también decía que los odiaba no porque de hecho creo que lo comentamos y todo además me fío del tío que lo ha dicho ya pero yo que sé mi memoria me dice que no y si ahora si tuviera un poquito más de libertad ahora mismo podría moros tío madre he venido a verte voy a abrir la puerta ¿qué puerta? la que tengo ¿cómo te atreves a hacerle eso a mi padre y a todos los aldeanos? y aquí a partir de aquí gente fue cuando Tifa descubrió que no debía llevar armas yo lo siento pero Tifa aquí debería haber muerto ¿vale? o sea muy vastamente pero mucho y muy fuerte esa caída por las escaleras desconecta el cerebro de una manera del resto del cuerpo y del Tajo también ¿eh? el Tajo igual debería haber ha habido dos Tifas ¿te imaginas que paso de ella y voy para arriba? cuando estuviera en peligro tú dijiste que vendrías me lo prometiste ¿y dónde crees que estoy? no se te cae el sombrero wow tenéis que decirme que os echéis en el pelo para no despeinaros para no quemaros el pelo para dejarlo así y para que se os queden los gorros pegados me lo tenéis que decir ¿eh? esto es épico gente esto es épico tío esto en el remake esta escena va a ser acojonante me encanta este escenario tío lo hicieron así que mola demasiado madre recuperaremos juntos el planeta he tenido una revelación vayamos juntos a la tierra prometida sefirot mi familia mi familia mi aldea ¿cómo has podido hacerles esto? madre están aquí de nuevo tú tendrías que haber dominado este planeta eras la más fuerte y más inteligente pero vinieron ellos esos miserables seres inferiores llegaron y te arrebataron el planeta esto fue traducido también en la película pero no estés triste madre ahora estoy a tu lado o sea tradujeron hasta el vídeo ¿sabes? o sea que mola un trabajazo el que han hecho los traductores aquí que flipas sí lo que traducir este juego no es que sea fácil wow genova eres guapísima no la verdad es que es guapa la tía qué cojones miradle la cara es súper fina y ¿sabes? ¿y qué hay de mi tristeza? mi familia mis amigos el haber arrebatado toda mi aldea es lo mismo que tu tristeza I'm fabulous bitch mi tristeza tengo que estar triste por ello he sido el elegido he sido elegido para gobernar este planeta debo de devolver esa frase no queda bien el de ese de sobra exacto debo devolver este planeta a los tetra bueno cuando vea esto el chaval que lo traduce seguramente irá a corregirlo pues se está viendo la serie a los tetra por todo lo que han hecho esos estúpidos seres ¿qué motivo tendría para estar triste? sefirot yo confiaba en ti no tú no eres el sefirot que yo conocía enfrentamiento épico yo sé si que ocurre luego jaja y pon aquí fin del flashback y aquí termina mi historia espera ¿qué ocurrió después? no me acuerdo ¿qué pasó con sefirot? no habría sido capaz de acabar con él era bastante fuerte sefirot fue declarado muerto en los registros públicos lo leí en el periódico la prensa la prensa está dirigida por la compañía sin ra así que no te creas nada de lo que ponen ahí cierto necesito saber la verdad necesito saber qué pasó realmente fui fui a enfrentarme a sefirot y sobreviví pero ¿por qué no me mató? yo también sigo viva buena punta Tifa hay algunas que no encajan ¿qué de Yenova? estaba en el edificio Sinra ¿no? sí Sinra la trasladó de Nibelheim a Midgar ¿y se la han llevado ¿y se la ha llevado alguien después? porque ya no estaba allí ¿sefirot? hombre yo creo que es un poco obvio ¿no? no entiendo ni jota me abro calentaos vosotros el coco si queréis me encanta como está traducido Barret el cloud vámonos ya espera un segundo ¿a qué esperas tío? ¿vas a quedarte aquí sin hacer nada mientras sefirot se dirige a la tierra prometida? yo no dejaría que ese grillado que ese grillado ni Shinra se acercaran si lo hacen estamos en un buen lío y lo sabes bien y que si que si que si yo me pondría plan borde ¿ya has acabado? en fin oh vamos eres de o que no hay en fin vale pues nada cloud estaba muy grave cuando sefirot me atacó lo pasé muy mal creía que no lo contabas es que no lo debería haber contado directamente no los ancianos Cetra Genova sefirot y yo bueno marchémonos Barret nos está esperando muy buena forma de cortarle el rollo a Eres Tifa que historia más fascinante lo mejor eso dije yo que iba a volar bueno gente el cloud esto es para ti vale el phs que nos acaba de dar Barret bueno ya nos lo va a explicar con el phs podemos estar en contacto si pasa algo no dudes en usarlo va con el phs será más fácil mantener el contacto con nosotros vale gracias Nanaki acabas de hacer el eco de Barret bueno yo me marcho ya además con el phs mantendrás tu cuero cabelludo limpio la madre que te pare bueno gente pues ahora que estamos aquí venga explora las tiendas tiendas era primero aquí este armario tiene un sitio donde no llegamos bueno pues le tenemos no os dejéis engañar vale le tenemos que dar unas 5 veces no se puede alcanzar no se puede alcanzar no se puede alcanzar no se puede alcanzar y cloud cuando ya está hasta los cojones pues le da una patada y tenemos un omni elixir que no está nada mal voy a hacer un apunte cloud puede saltar para mirar a través de una puta ventana un bicho horrendo como en el vídeo anterior y no puede hacer así saltar un poco y coger el omni elixir ¿really? pero le puede dar una patada bueno gente a ver vamos a ir explorando toda la hilera esta de la izquierda porque es importante ¿vale? gracias a energía la vida es mucho más fácil y todos se la debemos así no creo pero odiaría pensar en cómo sería la vida sin ella bueno como no me caes bien voy a ir a registrar el Takashi y si tienes algo de valor te lo pienso quitar fragas ortopédicas dios negro a ver ¿dónde estaba tío? aquí hay un aquí hay un cofre este cofre de aquí yo sé que hay un cofre por aquí que está de adorno ¿vale? o sea es que ya me has hecho las cosas más fáciles pero por otra parte están desapareciendo muchos animales y plantas ¿tú qué opinas? sí, quizás ves, es que tengo razón venga, quítate ahí niña tengo que coger una cosa o niño o lo que seas niña, niño a ver gente aquí un momentito vale vale gente aquí no era creo es aquí es aquí en esta puerta derecha aquí hay un éter nos vamos a la siguiente casa aquí y cogemos y era si no me equivoco arriba este cofre es el que acabo de decir a ver no se abre pues no se va a abrir en todo el juego ¿vale? os lo vamos dejando claro éter y vamos a la siguiente casa aquí dejadme pensar era por aquí había algo si no me equivoco pacificador esto es un arma para un personaje que todavía no tenemos ¿vale? así que de momento pues bueno está bien tenerlo y aquí era si no me equivoco aquí puede ser sí exacto dosis de resistencia bueno no está mal niña déjame pasar ahí está ahí está vale pues por aquí todo listo a ver coño son NPC macho parecen tontos a ver aquí no sé si había algo se parecen a ti ¿cómo que se parecen a mí? son tontos que que te reviente la cabeza negro vale aquí hay otro éter como podéis ver en cada casa hay una cosa nueva bueno nueva no he encontrado tres éteres ya les mola el rollo del éter ¿no? su película favorita era éter gente Dios mío bueno sigamos vamos a salir de aquí revisamos un poquito todo el rollo este aquí hay un bar perdón gente he tenido que hacer un corte repentino jefe ponme un lingotazo no que tenemos estamos de misión bueno aquí realmente lo único que nos queda son cosas de tiendas y tal ¿sabéis? muy buenas vendemos objetos no me diga a ver este es importante porque aquí venden estimulantes tenemos solo dos así que vamos a pillar bueno podemos pillar uno ¿cuánto? vamos a pillar seis ese de antes tenemos seis o sea que no nos hace falta más poción antídoto colirio está todo bien ¿no? hombre tienditas de lona a lo mejor dos estarían chachis vale y aquí gente ojo porque venden materias nuevas y las materias ya sabéis que no son baratas a ver tenemos tierra veneno tenemos una robar analizar y sanar vale vamos a pillar una de sanar y una de tierra que obviamente pues no la tenemos pero de tierra no sé si pillar dos ¿a de momento? ¿qué? yo pillaría otra de robar porque cuando robamos solo con tifa tardamos mucho si vas robando de dos en dos vale como podéis ver si vale caña ostras claro bueno en realidad no tenemos el el arma de barrel la tenemos lo que pasa que no se la hemos equipado por ejemplo sabla y mi trío es mucho peor que el que tenemos este también igual vale aunque no lo ponga la vara pues igual y bueno el de nanaki pues tiene el arma que viene vale pues podríamos pillar la garra de mi trío pero dentro de poco puede robar una mejor si vamos a poder robar una mejor pero yo como la llevo en el equipo quiero comprársela ya vale así que vamos a cambiarle el equipo porque a mi tifa me encanta es uno de mis personajes favoritos del juego por dos buenas razones vale le vamos a poner tierra esta señor llámame pronto mi cuerpo vi de tierra tenemos dos a analizar yo le cambiaba una por robar si es lo que voy a hacer vale gente pues vamos a comprar una batería a robar y se la vamos a poner a cloud has dicho batería materia me entra batería juraría que he dicho materia cual tiene más ph vale esta que por cierto en la versión original española se llama PA de ability points porque las malditas traductoras no tradujeron ni siquiera eso PA osea AP pues vamos a ponerle PA wow habilidad sin H venga cloud ahora se ha hecho un ladrón suelo si lo que ahora tenemos que poner sanar a alguien yo en tu lugar lo tendría muy claro si a Eris pero que le quitamos veneno no a que quiere veneno a mi me gusta la bio bueno ya cuando puedes poner a Barret que es el mago negro ya pero es que a Barret no me llevo en el equipo ahora mismo por cierto acuérdate de ponerla Barret cuando puedas la la tijera atómica es que Barret no lo llevo en el equipo ahora mismo acuérdate que para ah coño si es la misma claro eso es la misma tienda calla acuérdate que para el Midgar ese raro no me acuerdo el nombre ahora mismo te hace falta Barret si bueno porque porque tiene más de 600 de vida no es que hazme caso es el personaje que te hace falta bueno pues ya sabéis gente ahora estamos a nivel 18 concluyendo vamos a ver a que nivel tenemos a Barret tenemos a los 16 con que le subamos luego un puntito o algo sabéis bueno incluso así está bien tiene 718 de vida pero todavía no toca el Midgar Zalón vale primero vamos a otra cosa como se le quitaba a esta wow Cloud recuerdas a Hans en Golden Sun llámame loco no será que Hans nos recuerda a Cloud porque a lo mejor no se basaron ni un poco siquiera que va para nada magia magia trántica jajaja esta es fuertísima mira eso como mola eh tiene una garra ahí guapa ahora es lobezno lobezno ven aquí arañame mamita pero con esa mano no me toques mi zona especial mi secreto que me haces un tacto rectal cállate loco esto lo ven niños y desde cuando tu canal es exclusivamente para niños no es exclusivamente para niños pero hay niños como son plantitas si no le quito una mierda loco a esto no les afectaba piro bien acuérdate en crisis corta un poco no lo acordaba ni piro ni hostia en general es la magia en general es la magia y magia tántrica magia tántrica es elemento neutro es como daño físico creo vaya hostión acaba de meter Tifa por cierto gente la magia no les hace una mierda voy a subir voy a subir vídeos del smash la semana que viene el smash de Wii U además con con cloud así que atentos si os mola el nuevo personaje yo empezaré a usarlo y vamos a hacer una especie de carrerilla de aprender a usarlo poco a poco así que a ver qué tal sale vamos a hacer una cosa como estamos al lado prácticamente tenemos que venir aquí por cierto esas pisadas tan grandes no veas joder es un chocobo de 5000 metros ¿eh? cué 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 chocobo chocobo y moguri que por cierto le pusieron chocomog ojo ojo porque esta materia es daño elemento neutro que yo sepa ¿no? sí el daño de elemento neutro pero si lo utilizas como elemento básico le ponemos elemento aire o sea elemento sí elemento viento así que y además cambia la animación si no recuerdo mal esta bueno las invocaciones también tenerlas con lo que es la maga del grupo así que ya iremos viendo cuando le subamos el ovni este pues le pondré a lo mejor chocomog ni la pongo porque chocomog es buena para esta parte sí es buena pero ya que sé pensando en cruzar los pantanos así es en ese caso necesitarse un chocobo con un chocobo podrás cruzarlos en un periguete chocobo así que evitarás que te ataque el midgans rom son romes esta la serpiente que nos encontramos ahora ojo que es es una a una guiñosa la mitología nórdica cuando tiene lugar el ragnarok en la mitología nórdica los dos únicos humanos que quedan vivos que se llaman Liv y Liv no sé qué vale Liv es la chica se esconden en la corteza del árbol Yggdrasil y la serpiente gigante del ragnarok que se llama justamente así o un nombre muy parecido intenta matarlos pero no puede penetrar la corteza del árbol Yggdrasil porque es demasiado puro y todo ese rollo así que ojo ojo como dices no sabes que es el midgans es una serpiente gigante que mide casi 10 metros puede escuchar el sonido de las pisadas mientras cruzas el pantano y luego haces te ataca si no quieres acabar así mejor que me compres un choco si deseas uno habla con mi nieto está en el establo el edificio que hay al lado de derecha de la granja es un poco soplapollas pero buscas alojamiento no me interesa vale vale bueno en realidad sí nos interesará gente pero nosotros no vamos a cruzar a Chocobo sino que vamos a vencer a esa serpiente ¿vale? porque nosotros no somos unos fagots nosotros somos unos pros somos la hostia y como tal vamos a vencer a esa serpiente porque además tiene una habilidad enemiga muy interesante que necesitamos tener aparte muy tocha con deciros que es de las magias más tochas que hay y a estas alturas del juego es prácticamente insta kill para todo lo que pillemos a ver para que os hagáis una idea Bianco va va a tener dos modos de juego para los bosses el modo normal y el modo esa habilidad así que nada gente lo vamos a dejar para el próximo capítulo todo el tema de la serpiente y su habilidad enemiga beta que es como se llama ¿vale? preparaos si llegáis a esta parte levead levead un poco hasta que hasta que tengáis unos 700 de vida más o menos o por ahí y en el próximo capítulo veremos que hacemos así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Final Fantasy 7 un saludo y hasta la próxima hasta luego un saludo ¡Gracias!